¿Qué vienes a hacer por acá en la ciudad? Bueno, pues estoy en un curso, estoy preparándome para una sorpresa para el público. Todavía estoy en mi disco, tomo tiempo para estar en El Retador y aprovecho de estar en la Ciudad de México. Esta semana voy a estar toda la semana. ¡Oye, luego de la serie! Muchas felicidades. Muchas gracias, pues todavía me sigo festejando. Todavía ayer me hicieron otro pastel, he comido mucho pastel. Estoy muy agradecida con la vida, con Dios, con este público maravilloso y con mi familia. Alicia, háblanos de esta polémica con Lupillo. Con el Mimoso. Pues me encanta El Retador porque es un programa donde tiene muchas emociones. Tres categorías muy diferentes. En mi categoría de canto, que yo soy la experta, pues ha habido ahí varias opiniones diferentes. Es que también eso es bueno, es lo difícil de ser juez. Pero en sí yo creo que el programa está padrísimo, le está gustando mucho a la gente. Los retos están cañones. No hay gente más o menos que va ahí a interpretar una canción. Alicia, ¿pero te pareció machista el comentario de Lupillo hacia las mujeres? Porque como que no te ajustó ese comentario. Bueno, es que a veces cada uno de nosotros como jueces tiene su propia opinión. Y eso es como un poquito complejo, pero nos ponemos de acuerdo. Y hemos intentado lograr una buena armonía para el bien de los participantes. En el caso de Mimoso, pues es válido que él tenga su opinión como participante. Los jueces somos nosotros y valoramos y criticamos y damos la calificación por otros aspectos. El programa es muy rápido. La verdad corre muy rápido, fluye muy rápido y no alcanza a uno a... Pero él decía que no eran coherentes con lo que decían a los que decían. Era congruente. Te lo dijo concretamente a ti. Porque, sí, a mí me encanta porque es difícil estar en esa posición de ser participante. Es válido su opinión. Y yo como juez me siento a gusto, me siento bien, conforme, en armonía con mi respuesta y con mi decisión. Aquí la cosa es que, pues él tiene muchos años en la carrera, pero también hay muchas oportunidades en este rango vocal o como artista que tiene que trabajarlas. Y a veces en el show, pues no hay tanto tiempo para explicar. Ay, mira, te falló esto y tengo que ser muy rápido. Pero Luquillo no es tu amigo en la vida real, ¿no? Luquillo no es tu amigo. No son mis amigos, yo soy fan de todos ellos. No somos personas que convivimos, nos encontramos en los eventos, en los festivales. Pero no somos amigos, amigos. Y ahí nos vamos conociendo. Cuando tenemos esta oportunidad de convivir, los artistas nos conocemos. ¿Y hacer un reto con él ya para conocerse mejor? Pues yo soy muy selectiva para hacer los vetos con ciertos artistas y hay unos que me gustan y me gustan porque respeto sus maneras interpretativas. En este caso, el de Luquillo o el de Mimoso. ¿Con ellos no harías algo? No puedo decir nada, porque en el futuro uno nadie sabe. Pero cuando se no tuvo a perder el Mimoso, ¿no? Se vio muy ardido, la verdad, Alicia. No, no, no creo. Bueno, creo yo, en el caso de Mimoso, que es importante, o sea, es importante darte cuenta que es una competencia y no siempre se gana. Y teníamos nosotros muchos participantes en nuestro área de cantantes y solo teníamos que decidir uno. Y yo decidí, por quien me emocionó, califiqué otras cosas, en este caso por decir Karina, pues califiqué su entonación, su resistencia, su capacidad. Ella pudo haberse quebrado, ella pudo haberse quedado callada o congelada o pudo haber llorado. Porque es difícil ser juez. En su momento yo creo que no debe uno como juez valorar, ay, es que te equivocaste en la letra, es que no hubo puente musical sin música. O sea, el cantante lo resuelve, el artista lo resuelve, como en su momento Dulce lo hizo con la canción de Hazme Olvidarlo. Los jueces no lo hicimos notorios. O porque en el show, en la hora de la edición, en todo lo que sucede con el programa, pues no pasan todas esas emociones. En el caso de Mimoso yo hice una observación, hubiera sido más espectacular tu presentación si hubiera salido con un traje de smoking, como decía Lupillo. Que él hubiera salido con, o sea, bien puesto para esa interpretación de su canción. Entonces a veces cometemos ese detalle de decir, estás maravilloso, perfecto, porque nos emociona. Pero no tenemos tanto tiempo para explicarles sus áreas de trabajar. Debilidades, las debilidades. Sí, o sea, porque son muy mínimas y es rápido el programa. Lengu y largos, like.